... Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. La jornada de hoy está marcada sin duda por la Vuelta Ciclista en Cantabria. Salida a las 12 y 10 de esta mañana de Camargo con el tradicional corte de la cinta a manos del presidente regional y de las autoridades. Le acompañaba el vicepresidente, la delegada del gobierno y la alcaldesa de Camargo. Y numerosos aficionados también estaban allí que no han querido perderse un evento de esta envergadura. Una salida de la Vuelta Ciclista de Camargo que se despide así de Cantabria tras dos días de estancia en nuestra comunidad. Recordarles que llegaron ayer a Picojano en esa primera etapa que discurre por Cantabria y que subían por primera vez. Y también por primera vez han salido como les vemos esta mañana de Camargo. Y junto al ciclismo también hemos disfrutado de muchas actividades y es que la Vuelta es mucho más que una carrera. Carrefour ha celebrado su décimo aniversario como patrocinador de la Vuelta apostando por la economía local y regional. Este año ha llegado a dos localizaciones, el Parque Vuelta en Santander y el Hospitality en Camargo bajo el lema Una Vuelta por el Sabor de España para celebrar la fiesta del deporte. Para nosotros supone una gran satisfacción. Es verdad que ya somos patrocinadores principales durante 10 años. Y para nosotros es un placer enorme estar aquí acompañando a la gente. Y sobre todo rodeados de todos nuestros clientes, nuestros colaboradores que nos ayudan a participar en este evento. Y nuestra implicación en la economía tanto local como regional. Entonces colaboramos con eso y sobre todo nuestro principal objetivo es que tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes puedan disfrutar de esta fiesta del deporte que es la Vuelta. 1.100 colaboradores de 390 centros han organizado actividades para toda la familia. Desde música, ruletas de premios, sorteos o más de 4.000 degustaciones gratuitas de productos. 3.000 de productos locales en Santander y 1.000 desayunos en Camargo. Llevamos ya 10 años participando y cada año intentamos meter alguna actividad nueva. En este caso, por ejemplo, hemos renovado toda la flota de vehículos que acompaña a la Vuelta. Por todas las localidades que pasamos estamos poniéndole un poco de música a la carrera con la canción de Daddy Cool, que es la canción que utilizamos en nuestra campaña publicitaria. Después también tenemos, como este año como novedad, el Karaoke Carrefour, que es nuestra particular versión del Karaoke. Tenemos ruletas de la suerte, tenemos actividades para los niños y sobre todo nuestra actividad principal, que son las degustaciones. Ayer, por ejemplo, en Santander hicimos más de 3.000 de productos locales de Cantabria, pues como pueden ser refrescos, galletas, aperitivos. Y hoy aquí en Camargo estamos dando más de 1.000 desayunos a toda la gente que se ha acercado hasta aquí. El chef Dani García también colabora con Carrefour para promocionar los productos locales, entre ellos el queso de nata cántabro. Los clientes también pueden colaborar para crear el mejor aperitivo a través de etapas, compartiendo sus creaciones en las redes sociales. Pero es solo una de las actividades, porque Carrefour también muestra su compromiso con la solidaridad. Sobre todo con nuestra actividad del kilómetro sostenible, que es una actividad para que todo el mundo pueda colaborar con la reforestación de los bosques y sobre todo este año que hace falta especialmente. Es una actividad que consiste en que en las bicicletas estáticas que tenemos en nuestra carpa o a través de las redes sociales, cada kilómetro que se haga en la bicicleta o cada retuit que se haga sobre el tema, Carrefour dona un euro para la reforestación de los bosques en España. Entonces, además, es una de nuestras principales actividades y nuestros compromisos con el medioambiente de hecho, nuestro director ejecutivo de España, Alessandre de Palmas, ha sido nombrado por segundo año embajador nacional de los bosques de España. Entonces, para nosotros estamos especialmente comprometidos con el tema y además recientemente ha hecho un llamamiento al resto de empresas para que se sumen a Carrefour para colaborar en la reforestación de los bosques. Sobre todo, como te digo, este año que es un tema que está cobrando especial importancia. Dos jornadas que se han convertido en un auténtico éxito de participación. Bueno, agradecer a todo el mundo que está aquí acompañándonos en este día de fiesta y en todas las etapas que llevamos con la vuelta en nuestro paso por Cantabria. La vuelta comenzó el pasado 19 de agosto en los Países Bajos y en las dos etapas en Cantabria. Ha recorrido municipios como Ramales de la Victoria, Redondo, Liérganes, Puente Viesgo, Los Corrales de Huelna, Bárcena de Pie de Concha, Camargo, Torre la Vega, Cabezón de la Sal y Potes. Bueno, más temas aparte de la vuelta a la Consejería de Desarrollo Rural ha ampliado hasta el próximo 30 de septiembre el plazo para la caza controlada de 10 lobos en tres zonas de la región. Una decisión adoptada a mediados del pasado mes de junio ante la importancia y recurrencia de los ataques de estos animales al ganado y los daños causados. De las muertes de los 10 ejemplares autorizados se encargarán agentes del medio natural y se decidió en junio precisamente por estos ataques a la ganadería. Y con la vuelta al cole se reproducen los problemas de todos los años. Hoy de nuevo Comisiones Obreras y el Partido Popular han criticado lo que llaman dejadez de la Consejería de Educación porque a menos de una semana de que se incorporen los profesores no están todas las plazas adjudicadas. Según el sindicato, más de 2.800 docentes interinos de la región no saben qué destino van a ocupar o a qué centro educativo tienen que ir el 1 de septiembre, tras los problemas y errores en la publicación de las plazas de los últimos días. Camargo cierra este sábado el 40 y un festival de verano y lo hace con una mezcla de música flamenca, jazz o música magrebí, de la mano de Javier Rubial. Conocido por numerosos premios que le han sido otorgados, tiene un estilo único. Se subirá al escenario de los jardines del Ayuntamiento de Camargo, como siempre a partir de las 9 y media de la noche, aunque en caso de lluvia lo hará en el pabellón deportivo de Muriedas. Y comenzamos el tiempo de la cultura con un clásico para toda la familia. Ratatouille llega a la Filmoteca Regional Mario Camus en Santander este domingo a partir de las 5 y media de la tarde. Es la historia de Remy, una simpática rata que quiere convertirse en un gran chef francés. pese a la oposición de su familia y que es una rata. Una historia llena de aventuras. Y continuamos desgranando la programación del Palacio de Festivales con el segundo estreno absoluto de la temporada. Será el 28 de septiembre dentro del ciclo Los Miércoles Íntimos y llega con el nombre de Fronterizas. La coreógrafa, bailarina y gestora musical Mari Paula trae este espectáculo de danza que aborda el cuerpo como experimentación antropófaga. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Y hasta aquí llega el informativo de hoy. Nos despedimos recordándoles que a partir de las 6 y media de esta misma tarde pueden seguir aquí en directo en Popular Televisión las semifinales y final del Campeonato de España individual con el que cerramos la Semana Bolística. ¡Gracias!